Gracias por ver el video. Estamos teniendo una jornada linda, una jornada interesante. Tenemos más de 1.100 asistentes que están viendo por YouTube. Habrá otros tantos que lo están siguiendo también por Facebook. Les agradezco mucho la participación y la atención. Estamos siguiendo los chats, vuelvo a decir, estamos viendo los comentarios, los reclamos. Digo, es parte de la agenda y del diagnóstico. Todo lo que ustedes nos comentan lo tenemos en cuenta para el diagnóstico y para la construcción de nuestro sistema nacional. Sí, como aviso parroquial, obviamente hay inscriptos de las 24 provincias argentinas. Es la primera vez que podemos llegar a todo el territorio nacional sin restricciones. Si queremos buscarle algo bueno a esta pandemia y al ASPO o al DISPO en este sentido y en este contexto. Y tenemos incluso, como mencioné antes, inscriptos colegas de otros países latinoamericanos. Así que un saludo grande para todos. Les comentamos que esta jornada ha sido declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y varias jurisdicciones ya se encuentran en trámite de esta declaración. Y lo que me pide especialmente el equipo es que diga que todos los certificados se van a enviar a través del correo electrónico. Pero por favor, denos unos días para poder confeccionarlos, ya que hubo muchas inscripciones y hay muchas participaciones. Una vez que estén confeccionados, los vamos a mandar y los vamos a anunciar también por las redes y por la misma página de la jornada. Así que sigan atentos, denos tiempo, denos unos días para poder hacer este anuncio. Hecho esta parte, agrego que aprovecho para agregar que nos queda la última mesa de esta primera parte del día. Sí, voy a aprovechar hasta que se hagan las 12 para invitarlos ya y que agenden después del almuerzo. Y perdón por cortar la siesta, si alguien tenía pensado hoy hacer siesta. A las 14 horas, solo comento breve y rápido, tenemos una mesa, políticas públicas y desafíos para fortalecer el sistema educativo. A las 14 horas. Fíjense en la página, todo está ahí. Ahí va a estar presentando Diego Lombeck, los protocolos de bioseguridad para las bibliotecas escolares. También va a estar hablando Virginia Inés Simón sobre el tratado de Marrakech en Argentina. Algo muy importante y una ley y una modificación a la 11.723. Lo cual nuevamente nos conversa y nos implica a las bibliotecas en general y a las bibliotecas escolares en particular. Después también vamos a tener la posibilidad de escuchar a Natalia Duque Cardona hablando de las bibliotecas escolares, caminar la palabra, sentipensar. Después a las 15 vamos a tener una mesa y presentaciones jurisdiccionales a cargo de distintos referentes del sistema nacional de bibliotecas escolares, de La Rioja, de Neuquén, de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, de Chubut, va a ir habiendo estas distintas presentaciones, van a ir abarcando y van a ir teniendo en cuenta a las distintas unidades de información educativa. Van a tener en cuenta a las bibliotecas escolares, a los centros de documentación, a las bibliotecas pedagógicas y a los archivos y museos escolares. Después a las 16 y 20 va a haber otra mesa llamada Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa, una mirada retrospectiva para poder proyectar. Vamos ahí a recorrer un poco de la historia y la conformación de esta política pública y proyectar hacia adelante. A partir de las 17 y de las 18 sí es un poco más complejo porque se arman en paralelo otras plataformas de presentación y esto no lo aclaré. A partir de las 14 nos vamos del canal del Ministerio de Educación y vamos a nuestro canal propio, al de YouTube de la BNM. Igual todo esto va a estar también en el Facebook de la BNM. Y como les decía, a partir de las 17 vean el programa porque tenemos tres canales distintos. Vamos a transmitir por YouTube, vamos a transmitir por una reunión cerrada en Webex y también vamos a transmitir por el Facebook de la BNM, las distintas charlas. Por el YouTube vamos a hablar, todo el equipo de la BNM, hablar de los servicios y los recursos de información que estuvimos durante el ASPO, todo lo que estuvimos poniendo a disposición de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general. Vamos a hablar concretamente, lo que les mencioné antes, de la migración a COA, esta experiencia que hizo la Biblioteca Nacional de Maestros. Después vamos a cerrar con libros como puentes, itinerarios lectores y bitácoras de lectura que desarrolló el equipo de la BNM en conjunto con el Plan Nacional de Lectura y la Dirección Nacional de Nivel Primario. Después en el Webex cerrado, que todo eso les vuelvo a decir, vuelvan a entrar a la página que ahí están los links, va a haber una presentación de la plataforma Juana Manso a cargo del equipo de Educar. Va a haber una presentación de Natalia Porta López, la directora del Plan Nacional de Lectura, hablando sobre el rol de los bibliotecarios y bibliotecarias como mediadores de lectura. Y también va a estar el caso, que mencionó Florencia recién de Conaplu, del archivo en el aula, el caso que fue en la red de programas de escuelas asociadas de la UNESCO. La última de la jornada que se va a transmitir por el Facebook de la BNM, va a estar una charla de Fernando Barrio Gutiérrez, hablando de los servicios bibliotecarios que hubo durante el COVID-19. Y después vamos a tener una mesa hablando de cooperación bibliotecaria y trabajo en red con la presencia de Renaviar, de Resiaria y de Abra. Por último, cerramos a las 18 con unas palabras de cierre desde el canal de YouTube de la BNM para agradecerles y cerrar la jornada. Bueno, son las 12, estamos viendo de a poco muchas caras conocidas, muchas caras queridas. Ahora sí, empiezo a ver ahí también algunos nombres. Entonces voy a intentar, y me van a ir pasando el listado con los nombres para no dejar de mencionar a nadie. Obviamente voy a arrancar por algunos nombres, pero veo a Ia Graciela, vi que se conectó más temprano Silvia May, que anda por ahí también. Hola Silvia. Veo a Andrea Marrigali con el pelo cortísimo. Veo a Ani Diaman, veo a Pablo Guerra, veo a Martín Paz, a Mariana Alcobre, por supuesto, a Mariana Salinovic. La veo, y acá es donde empiezo, está Ada May, está Ada ahí arriba, mirá, no le veo el nombre, pero le identifico. Hola Adita, ¿cómo andás? La veo también a Florencia, la veo a Luz, a Pablo ya lo dije, a Alejandro Michalucci, María Teresa, a Tere, a Vanessa, a Isabela, a Graciela Ayos y a Ani Diaman, no sé si te mencioné, pero sí, Ani Diaman, Ani, gracias por estar acá. Ahora la veo a Adriana Redondo, también, Guadalupe Gómez, acá presente, Guillermo Ruth, también, Rosario Sagasti, bueno, y así. Después los voy a seguir nombrando a todos, no me quiero olvidar de nadie. Este es un momento, y les pido disculpas anticipadamente a todos los presentes y a todos los que están siguiendo esta actividad por el canal de YouTube. Les pido disculpas porque en realidad lo que viene ahora es un momento íntimo, es un momento íntimo y es un reconocimiento institucional por los 150 años de la BNM y los 45 años del SNIE que queremos hacer, pero sobre todo el foco va a estar puesto, por eso los invitamos acá a que formen parte los trabajadores de la BNM, las trabajadoras de la BNM y los ex compañeros y trabajadores y autoridades de la BNM. de esta manera, lo que para arrancar a decir y ya meternos en tema y no demorarnos porque tenemos en esta hora, vamos a pasar por distintos momentos, ahí veo que llegó Alexandra, la veo Andrea y van a seguir llegando nombres, y entonces empiezo a hablar y empiezo este homenaje de la BNM. La BNM se creó el 15 de enero de 1870 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y bajo la actuación del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda. Allá por 1870 se da a conocer el decreto 7779, por el cual se procede a la conformación de una nueva oficina que la ley de presupuestos ha establecido en el Departamento de Instrucción Pública con la designación de biblioteca y reparto de libros. Unos años más tarde, allá por 1884, a partir de la sanción de la ley 1420 de Educación Común, logra la BNM finalmente consolidarse y pasa a cumplir esta función como biblioteca pedagógica. La biblioteca fue creada en el marco del proyecto modernizador e impulsado por la generación del 80, del siglo XIX, el cual se caracterizó por darle un lugar central a su sistema educativo. Dicho proyecto dio un fuerte impulso a la alfabetización, a la construcción de escuelas, a la formación del personal docente, a la compra de libros y material didáctico de avanzada, el estímulo de la lectura y la creación de bibliotecas. Y se constituyó el basamento de la gran transformación social experimentada por la Argentina moderna. En esa plataforma se insertó la Biblioteca Nacional de Maestros jugando, a lo largo de más de un siglo, 150 años, un papel específico en las políticas del Consejo Nacional de Educación y posteriormente del Ministerio de Educación de la Nación. Hoy, con el nombre de Biblioteca Nacional de Maestros, y déjenme agregar, y maestras, continúa con esta tradición y se extiende a la comunidad educativa su permanente actualización bibliográfica en los distintos soportes con la finalidad de acompañar a la comunidad toda. Para ello, desarrolla acciones tendientes a promover la biblioteca digital y llegar a todo el país, consolidándose en un referente nacional para la gestión de información y el conocimiento de bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas, archivos escolares, museos históricos de educación, centros de información y documentación educativa y bibliotecas pedagógicas de las distintas jurisdicciones nacionales. Siendo los destinatarios de estos servicios, los docentes, los bibliotecarios, los investigadores, el personal y funcionarios del Ministerio, estudiantes en general y específicamente estudiantes de institutos de formación docente y la ciudadanía en general. Por este motivo, se puede tomar como un referente para la construcción del pasado, del presente y del futuro de la educación en nuestro país, y celebrar la presencia, más que nunca, en este año tan especial, con esta pandemia y con este aislamiento, en el sistema educativo argentino de la BNM. Ahora sí, lo que quisiera hacer es compartir un pequeño video institucional que estuvimos preparando en este contexto de pandemia, así que una presentación institucional para que vean cómo está la BNM en estos tiempos de ASPO. Música 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 Solamente para mostrarles, por suerte estaba el texto y todo, pero gran laburo acá del equipo, también de la BNM, en estos contextos sin gente en la BNM, así se ve la biblioteca y así está desde el 18 de marzo, pero creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con que este edificio y esta institución que hoy está cumpliendo 150 años, por más que es un edificio hermoso como vieron y sus colecciones muy valiosas y muy necesarias para el sistema educativo, más allá de todo eso, lo importante y lo crucial para esta gestión y creo que para todas las anteriores también están presentes acá, que es el equipo, que es el equipo de la BNM, que es el equipo de todos los ex trabajadores y trabajadoras que hicieron grande a esta institución, obviamente conducidos en su momento por Graciela Perrone, también por Mariana del Cobre y en esta oportunidad y por este tiempo limitado que me toca estar acá al frente, agradecer mucho el trabajo a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su compromiso, por todo el laburo, por su compañerismo, por su profesionalismo, ahora en esta época que me toca dirigir, por eso asumí el 4 de marzo, perdonen otra vez la autorreferencia, el 13 días después, el 17 de marzo, fue el último día que nos vimos, a partir del 18 de marzo, que cumplí años, por eso me acuerdo patente, no vino nadie más a la biblioteca, el único que asistía a la biblioteca era yo, pero siguieron trabajando todos, con todas las dificultades del caso, con todos los problemas tecnológicos de conectividad, con todo lo que fuimos realizando, con todas las ganas de los que ya querían volver o necesitaban volver, lo veo ahí a Fer Iglesias, también a Daniel, a Eugenia y Matías que también, a Cherbo, todos los que querían volver y en algunos días de este tiempo de casi 8 meses, 9 meses de aislamiento, vinieron algunos días esporádicos, nada, agradecerles mucho a todos y todo lo que estuvieron acompañando y sosteniendo. Sin lugar a dudas, nos parece, también lo conversábamos el otro día con Guadalupe, también con Adriana, este momento especial, donde los que entramos a la biblioteca, allá siendo muy jóvenes, con 23 años, allá por el año 2000 o 2004, en este momento o esta época, es como un resurgir y es un poder plasmar mucho de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos de la mano de Graciela, en lo personal, de la mano de Alexandra Murillo Madrigal, de Adriana Redondo, de Andrea Marrigali, de compañeros como Marta González del Valle, Laura, de Alejandro Murgia, de Ani Diaman, también, de Marcela Escondra, de Graciela Ayos, de Marta, también del Centro, de todo, no quiero ser injusto y dejar de... Bueno, ahí lo veo a Mauricio. La verdad es un momento muy especial este de estar celebrando acá con ustedes y también el de volver, agradecerles el buen recibimiento que quedaron mucha gente amiga y muchos excompañeros y por eso fue tan fácil organizarnos y trabajar y seguir brindando un servicio de calidad con todas las condiciones en contra, con el aislamiento, con los problemas de conectividad en todo el país. Creo que en este sentido el equipo de la BNM estuvo a la altura de poder seguir apoyando, al sistema educativo, de poder seguir apoyando a los bibliotecarias y bibliotecarios escolares, a los docentes y a toda la comunidad educativa en acercarle servicios. Implementamos finalmente el servicio de referencia virtual a través de un chat atendido en línea por profesionales de la sala de lectura, de nuestra querida sala de lectura. Tuvimos reuniones con los coordinadores, con los equipos, estuvimos también sosteniendo y llamando porque, digo, la pauta que conectó, disculpen, vuelvo, no sé hasta qué parte se escuchó, les decía que lo mismo que con María Teresa, que era un homenaje en realidad a ella y a través de ella a todo el equipo de atención al público, de la sala de lectura, de sala americana, de hemeroteca, de mediateca, del centro de documentación. A continuación quería también homenajear a otra persona que en lo profesional y en lo personal siempre fue una referente y que ha aprendido mucho con ella en la oportunidad de intercambios que se hicieron en la BNM viajando con el programa VERA, capacitando en nuestro querido Aguapey, que es Alejandra de la Trinidad Murillo Madrigal, vamos a decir el nombre completo, Alex, como le decimos los que la queremos. Ella ingresó a la BNM en el año 1994, es la coordinadora del área de procesos técnicos de la BNM, fue la co-creadora del software de gestión de bibliotecas escolares Aguapey, redactó los dos primeros manuales de Aguapey, el cuadernillo de introducción bibliotecológica, procesos técnicos y soporte de información, coordinó además, entre otras acciones, el inventario, catalogación y procesamiento físico de la donación de las educadoras Berti y Cecilia Braslaski, del jurista Alfredo Colmo, del Museo de Archivos y Biblioteca Ricardo Levene, de la Biblioteca de la Academia Porteña de Lufardo, de la Biblioteca del Colegio Mayor Argentino en Madrid, y también coordinó la reorganización del Fondo Histórico de Libros de Textos, Libros de Lectura y Literatura Infanto-Juvenil, y la creación del vocabulario general de la Biblioteca Nacional de Maestros. Pero créanme que, en lo personal para mí, digo, Alex, representa mucho más, representa en aquella vieja época una guía, una compañera, que con sus años de experiencia y de trayectoria, y en lo personal y en lo humano, me ha guiado, y también me siento en algún punto uno de sus pollitos, como tiene varios, como Eugenia Di Matía o Mariana Zaginowicz y tanto, pero bueno, esto también era lo que sentíamos y conversábamos con el equipo, la otra vez con Guadalupe, también con Adriana, como eso. Ahora, esos jóvenes que éramos allá por el 2000, 2004, en esta otra vuelta entendimos, aprendimos, y volvimos en lo personal a llevar en alto lo aprendido por la BNM, la visión construida por Graciela y por todo el equipo, que si no, no hubiese sido posible, y a eso venimos. Así que, Alex, un homenaje por todos tus años, en estos 150 años de la BNM, agradecerte mucho, les pido a todos un aplauso y después unas palabras para vos. Es esto, es el equipo, es lo vincular, es lo social, es el compañerismo. Así que agradezco mucho, mucho, mucho eso. Y con el siguiente video, que espero que ya esté en gatera por salir, compartirles esto, la BNM sí estamos cumpliendo y estamos homenajeando los 150 años, pero los que hacemos parte de la BNM... ¡Suscríbete al canal! Gracias al apoyo de Juan, de Luz y de Marta. Estuvimos preguntándoles a todos los trabajadores y trabajadoras de la BNM qué significaba, en un concepto, en una palabra, la BNM, qué representaba para ellos. Y vieron ahí, ¿no? Compromiso, compañerismo, amistad, desarrollo, políticas públicas, información, crecimiento... Bueno, y después también nos tomamos el atrevimiento y sin desvelar la edad de nadie, digo, para que no hagan cuentas, les pedimos cuántos años de experiencia y de trabajo tenían en la BNM. Y el número, la suma total de los años de experiencia, de trabajo y de compromiso nos dan 309 años. Entonces, lo que queremos decir y subrayar otra vez, la BNM estamos cumpliendo 150 años, queremos homenajear, pero queremos homenajear a los 309 años de todo el equipo de la BNM. Así que, permítanme, a continuación, digo, primero, si me permiten, un aplauso de todos, para todos. Y a continuación poner un breve audio de un compañero que, nada, de hace muchos años, que es un compañero, un gran compañero. Entonces, nos parecía, y por una cuestión de evitar cualquier falla técnica, queríamos compartir ese audio. Unas brevísimas palabras. Si empezábamos a abrir el micrófono para todos, va a ser más complejo y complicado. Entonces, le pedimos, justamente, a Mario Saucedo que nos cuente en un minutito qué representa la BNM para él. ¿Qué es la BNM para él? Díganme cuando... La Biblioteca Nacional de Maestro es, para mí, integración, es el lugar donde pude capacitarme, formarme, para poder desarrollar mi vocación. Me salió del alma. Me parece una buena síntesis de nuestro compañero Mauro Saucedo, digo, lo que representa para él la BNM. A continuación, pasamos a una siguiente etapa de este homenaje y de esta presentación de los 150 años de la BNM. Y lo estuvimos conversando y discutiendo mucho con el equipo. Y más allá de este homenaje individual que estamos haciendo a todas y a todos, me parecía importante poder destacar el trabajo de dos personas. De dos personas que conozco hace muchos años, desde el año 2004, perdonen la emoción, quería homenajear a la profesora María Teresa de Donatis, que la, a ver si anda por ahí, Tere, andás por ahí, no veo, no veo la foto, no veo la carita, solamente, y quedo así un breve recorrido de Tere, ingresó en el Ministerio de Educación en el año 1983 y a la BNM justamente en el año 1994. se desempeña desde entonces en atención al público, en la sala de lectura, en los servicios de circulación, orientación y acreditación de socios, acompañó el cambio de modalidad de la sala de lectura, de estantería cerrada, estantería abierta, y participó activamente como personal de apoyo en todas las acciones de circulación interna durante la reforma que tuvo la BNM en el año 1998. Durante el 2009, en la segunda obra de refacción, realizó actividades en el área de conservación y de encuadernación y en lo personal, resaltar y destacar, la conocí ni bien entré como jefe de sala del turno tarde, después como jefe de servicios de atención al público, y fue siempre con su carácter tan particular y con su forma de ser. Es parte de que creo que lo que nos pasa a todos los que transitamos cualquier biblioteca, vamos incorporando, o por lo menos en lo personal me pasó a mí, vamos incorporando tías o mamás o gente querida del corazón, y en ese sentido, nada, María Teresa es una de esas, así que quisiera destacarla en este momento, perdonen la emoción, espero que ande por ahí Tere, que no la veo, pero nada, me parece una representación del trabajo y del sacrificio de todo el equipo de la sala de lectura en nombre de Tere, de Normi, de Ada May, de Edith, de Andrés, de Mauricio, de Karina, de Maret, y de tantos otros que fuimos pasando por la sala de lectura, nuestra querida sala de lectura. Si les pido un aplauso para María Teresa, eso solo, para, no sé si Tere tiene micrófono y quiere agregar o decir algo, pero estamos, sé que tecnológicamente complicados con Tere, porque anda por el celular. Estoy muy emocionada de verlos a ustedes, la verdad, 150 años de la biblioteca me parece bárbaro. Les mando un beso a todos, no sé si me pueden ver, porque yo con la técnica muchos no me doy, pero bueno, los quiero mucho, me alegro que estén todos, algunos los pude ver, a Graciela la pude ver, a vos también, les mando un beso muy grande, estoy muy emocionada. Bueno Tere, muchas gracias por todo tu labor y por todo tu compromiso, en serio, y por todo el amor que le pones a tu tarea, siempre un recuerdo vivo, y más desde que volví. Bueno, el segundo homenaje, si me permiten, y espero, sí voy a pedir un agregado de vaso de agua, por si en algún momento falla la garganta y lo que tiene que fallar, también a otra persona muy querida y que me parece que también lo mismo que Tere, que es un reconocimiento a ella y a todo el laburo de la sala de lectura y de los servicios al público, sala americana. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Fernando por su generosidad y con esto a todas las personas con las que he trabajado durante todos estos años en la biblioteca. Así como, bueno, recordar a todos los que nos precedieron en esta construcción que es esta biblioteca centenaria y, bueno, felicidades a la biblioteca por sus 150 años. Muchas gracias. Agradecerte mucho, en serio, por todo tu laburo, comprometido de todos estos años al frente de la coordinación, así que, nada, muchas, muchas gracias, en serio, Alex, por todo. Bueno, perdón el antitelevisivo de esta transmisión, así con entrecortados, pero les vuelvo a decir, y como les dije antes, esto es un, por más que está dentro de las jornadas nacionales de bibliotecas escolares y unidades de información educativa, esto es un momento íntimo también del equipo de la BNM y de ex-BNM que lo queríamos hacer y lo queremos hacer para resaltar un poco el trabajo. Lo que queda de acá a las 12, perdón, sí, de acá a la una, perdón, es cerrar esto con una línea de tiempo muy cortito, ahí leo agradecimientos ahí por el chat, saludos enormes, Gisela Flores, Daniel, bueno, Pablo Guerra, integrarse, capacitarte, enseñarnos, Mario, unas hermosas referencias de la Biblio, un recuerdo muy especial a Emma Díaz, responsable de legislación educativa, vamos con una, con una pequeña línea de tiempo, la cual, también, esto fue posible gracias al laburo de Mariana Alcobres y desde Medar, es difícil elegir diez hitos de la BNM para armar esta cronología y esta historia y acá sí vamos a empezar con una mini presentación la cual igual la vamos a avanzar muy rápida para hacerlo, sí. Bueno, primero, 150 años. 15 de enero, como mencionamos antes, en 1870, durante la presidencia de Domingo Fautino Sarmiento se creó esta oficina de biblioteca y reparto de libros que se instaló en la dependencia en Casa de Gobierno. En 1884, como también mencioné antes, la Ley 1420 de Educación Común dispuso que el Consejo Nacional de Educación establecerá en la capital una biblioteca pública para maestros. En 1897, la Biblioteca Nacional de Maestros se traslada al edificio de la Universidad de Metronila Rodríguez, una escuela Palacio convertida en sede del Consejo Nacional de Educación, justamente este, en la calle Rodríguez Peña, 1935, donde funciona hasta hoy. Fíjense qué lindo y qué hermoso que estaba el edificio en esa época. Después, en 1906, siguiente, se comenzó en la organización y modernización de la biblioteca. se realizó por primera vez un inventario completo, ese que todo el equipo sufre desde diciembre, enero y en alguna otra parte del año de realizar. Bueno, en 1906, se realizó por primera vez ese inventario del fondo bibliográfico y se prepararon los catálogos dedicados a la consulta del público. miren ahí hermosa la sala de lectura. En 1916, el escritor argentino Leopoldo Lugones asumió la dirección de la BNM y creó la sección infantil ratificando el sentido formativo y pedagógico de la biblioteca. En este sentido, hasta hace muy pocos años era el director de la Biblioteca Nacional de Maestros que más años había estado en el cargo. Obviamente fue superado por Graciela Perrone que ahora a continuación la vamos a habilitar el micrófono para que charle. 1925, 1938, mediante un plan de adquisiciones Lugones incorpora textos de gran valor y rareza. Conformó el fondo antiguo de la BNM. Algunas de las obras adquiridas son Historias verdaderas de la conquista de la Nueva España, una versión del enciclopedic de de Diderot y de Alambert y en 1975 se crea el Sistema Nacional de Información Educativa el SNIE que fue institucionalizado mediante el Acuerdo de Baquerías firmado por representantes de todas las jurisdicciones del país. Se formó como una red federal con un núcleo coordinador el Centro Nacional de Documentación e Información Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Cultura y Educación perdón y los 24 Centros de Documentación Provinciales de Documentación como Núcleos Básicos. Sé que anda presente por ahí Graciela Ayos por favor habilita un segundo el micrófono Graciela Ayos fue la coordinadora del CENIDE el núcleo coordinador del SNIE desde el año 1994 hasta 2017 estuvo estuvo a cargo 23 años del CENIDE y coordinando el SNIE junto junto a Graciela y si está por ahí Graciela Ayos lo que le quería preguntar es que nos comente lo más sintético posible cuál es la importancia para ella del SNIE Es para mí un gran placer participar del aniversario de la Biblioteca Nacional de Maestros en sus 150 años y del Sistema Nacional de Información Educativa SNIE en su 45 aniversario el SNIE se institucionalizó en 1975 en la tercera reunión de centros de documentación llevada a cabo en Baquerías en la provincia de Córdoba con la participación de directores de los centros de documentación de todas las jurisdicciones no puedo dejar de nombrar al que fuera su mentor vaya mi homenaje a Laureano García Elorrio un luchador incansable en pos de la información y documentación educativa a partir de 1994 la Biblioteca Nacional de Maestros y el Centro de Documentación se constituyen en el núcleo coordinador del sistema y comienzan a realizarse reuniones nacionales y regionales el SNIE compuesto por 24 centros de documentación de todas las jurisdicciones que recopilan evalúan y procesan información sobre educación congresos conferencias y legislación para brindarla a toda la comunidad educativa del país entre los principios del SNIE rescato entre otros el que dice que el sistema debe engendrar un esfuerzo multi institucional a nivel nacional mejorar las estructuras existentes e interesarse en desarrollarlas favorecer las iniciativas y los esfuerzos de los organismos y servicios que cubre en pos de un objetivo común mejorar la calidad de la educación durante todo este tiempo el SNIE ha ido acompañando los cambios tecnológicos producidos a través de los años y se han elaborado muchos proyectos y productos del sistema es también muy importante destacar que el SNIE integra Resiaria red de redes de información como las otras redes de la biblioteca desde sus inicios en el año 1999 hasta la fecha durante 23 años estuve al frente del Centro Nacional de Educación Educativa CENIDE y no puedo dejar de nombrar a dos colegas que trabajaron intensamente en pos del sistema durante muchos años Eda Baciaco y Marta Lago así como también a mis compañeros del centro que me acompañaron durante todos esos años en la BNM y en el desarrollo del SNIE feliz aniversario Biblioteca Nacional de Maestros y felices 45 años SNIE En 1983 con la apertura democrática se refleja en la BNM en el incremento del patrimonio bibliográfico se recibieron importantes donaciones de material bibliográfico y ahora sí llegamos al año 1993 que sin lugar a duda hubo un antes y un después ahí creo que en la foto llego a ver a Andrés ahí abajo en el OPAC consultando en el año 93 lo que comenzó fue un proceso de transformación que incluyó la automatización del catálogo la incorporación de nuevas tecnologías la biblioteca digital consultas remotas actualización de los fondos bibliográficos servicios la incorporación de estándares internacionales de registro de información de procesos técnicos y antes de seguir avanzando obviamente tenemos presente ahí y ahora sí le pido por favor que habilite su micrófono a la que fue directora de la Biblioteca Nacional de Maestros desde el año 1993 a 2018 perdón durante 25 años desterrando a Lugones de ese título del director con más años a cargo Graciela es foco autora de la Ley Nacional 23.351 de las Bibliotecas Populares fue la coordinadora de la redacción consenso también de la Ley 26.917 fue representante del Ministerio de Educación en el Grupo de Trabajo de la OMPI para la flexibilización de los derechos de autor y conexos en los ambientes educativos y científicos es escritora es docente y todos los que estamos acá la tuvimos de directora en algún punto y en algún momento así que Grace muchas gracias por estar acá y lo primero que hacemos es primero homenajearte invitarte y agradecerte por estar acá en este homenaje de los 150 años y preguntarte ¿cómo era la BNM que encontraste cuando asumiste la gestión en 1993? ¿qué nos podés decir? Bueno primero quiero darles un saludo súper emocionada ¿se escucha bien? perfecto bueno no sé si sale la imagen pero bueno sí un beso y un abrazo no hay distancia social acá acá hay un abrazo muy fuerte a cada uno de los que formaron la BNM a todo el equipo BNM a través de los años muchas personas permanecen y otras se han ido pero cada cual en esta gestión de trabajo colaborativo de investigación en acción de la generosidad de que toda la gente puso su conocimiento sus saberes interdisciplinarios bueno un beso y un abrazo a todos sé que me sufrieron como directora lamentablemente que a veces hay que tirar para adelante hay que llegar a los horizontes bueno más o menos pudimos cumplir nuestros sueños que de esto se trata la biblioteca resultó un sueño muy grande y la verdad inesperado después de trabajar en las bibliotecas escolares cuando tuve que entrar y ver esas alfombras grisáceas y la enciclopedia arrumbada en un cajón debajo de la administración y tantas cosas que realmente me forzaron a aceptar algo que quizás yo no quería de tanta responsabilidad de leer a Sarmiento y a Lugones lo que habían hecho o sea de tomar la impronta de los fundadores y decir uy el país está perdiendo esta biblioteca y tiene que ser de nuevo una biblioteca de todos los maestros entonces a partir de esas premisas comenzamos a trabajar en muchas instancias que la hicieron sustentable y posibilitaron el desarrollo sistémico y profundo a través de todos estos años pero era una biblioteca que tenía la puerta como todos saben la puerta de entrada cerrada porque en la censura de la dictadura se había creado el corredor ideológico como yo lo llamaba que entraban por la puerta principal del ministerio y el día que pudimos abrir esa puerta significó que a través de la lectura del conocimiento de los que venían y los que ya podían empezar después de unos años a conectarse con la ubicuidad de cada pantalla sabíamos que estábamos entre todos volviendo de la historia un proyecto que tiene su singularidad Graciela en este sentido una siguiente pregunta que sería ¿en qué te inspiraste para pensar la visión de la BNM que condujiste estos 25 años? ¿en qué dijiste Sarmiento? ¿dijiste que tuviste que leer a Lugones? bueno ¿en qué otras ideas? ¿en qué otras cuestiones? Mucho más mucho más porque en realidad siempre estuve metida en los libros siempre me apasionó la lectura la educación el sentido social de la educación la posibilidad de me inspiré en la posibilidad de que la biblioteca fuera un faro para todos los maestros pero también tenía mi experiencia de haber trabajado en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal que era un proyecto que tenía alta innovación pero a su vez un gran compromiso con la comunidad o sea tener esa calle el estar metida en un municipio en Quilmes donde realmente no venía de una construcción quizás puramente teórica sino también tenías la posibilidad del mano a mano con la calle con la gente pero por otro lado también la parte de excelencia porque por suerte tuve la oportunidad de hacer a través de la biblioteca muchos stage o estadías en bibliotecas de Estados Unidos y de Canadá y también especialmente en Estados Unidos y Canadá entonces ahí viví la experiencia más allá de lo que estaba pasando como cuando en Berkeley conocí al que hizo el manifiesto de las bibliotecas donde cambió la instancia de las bibliotecas donde se comenzó a ampliar el mundo y la interdisciplinariedad de la biblioteca y también digamos cuando iba a las pequeñas comunidades y veía también la posibilidad que existió o sea que yo soy muy ecléctica me conocen y entonces siempre mi forma de pensar y de armar los conceptos provienen de distintas disciplinas entonces eso hace que tuviera esa visión digamos interdisciplinaria y también pedagógica porque de ahí acuñamos el concepto de biblioteca de bibliotecología pedagógica pero esto es una suma de experiencias y de también de una pasión yo no hago nada sin pasión eso a veces también ser pasional no es bueno pero bueno había que pelear contra muchas cosas fue como una epopecia poder poner a la biblioteca y bueno y eso implicaba digamos en el Ministerio de Educación al lado de los otros proyectos pero bueno experiencias sueños lecturas interdisciplinariedad y realmente algo que me conmovió que fue encontrar esos espacios ahí y proyectarlos hasta la última biblioteca de Jujuy que se van a acordar los bibliotecarios una vez nos pidieron que le mandáramos las fotos y bibliografía de unos niditos que estaban investigando en un proyecto social bueno y esas cosas que bueno que Adriana sabe muy bien los viajes bueno todo lo que fue el proyecto Vera que para mí no me lo preguntás pero te lo voy a decir fue la cereza de esta de toda esta gestión ¿no? ahí voy ahí voy justo a eso Grace te iba a preguntar justamente si si tuvieses que elegir cinco hitos de de tu gestión ¿cuáles serían? uno dijiste Vera si no el proyecto el proyecto Vera con su ley con con la red más grande más populosa más innovadora y más comprometida de bibliotecarios de la República Argentina siempre dio esto ¿no? el proyecto Vera no puedo hablar es inmenso todo lo que quería decir y fue realmente una época ella con imágenes con conocimiento y con la fuerza de todo el país otro hito para mí fue bueno vos el tema de la institucionalidad de la la legislación las políticas públicas la institucionalidad el hacer el hacer un proyecto sustentable el decirle a Susana de Cive que era la ministra que me había llamado intespectivamente para que hiciera el proyecto y yo no quería y bueno entonces negocié unas cosas como presupuesto propio el famoso presupuesto 35 que nos acompañó muchos años una gestión interdisciplinaria profesionales pudimos concursar todos y armar un proyecto colaborativo innovador en ese momento ¿no es así? bueno eso fue un hito que hizo esa participación de que vos hablaras anteriormente y el compromiso de los saberes de todas las personas otro otro de los de los hitos para honrar al equipo famoso de calidad que lo llevo también en mi corazón porque lo coordiné con Silvia hola Silvia y hola todas las chicas de calidad fue el llevar a la biblioteca a que presentara un proyecto de calidad institucional a través de un sustento digamos de gestión pero que también animarnos a concursar en el premio nacional de la calidad y bueno y que allí la biblioteca una biblioteca argentina estuviera a la par de las grandes instituciones públicas como eran IPF AIS etcétera y bueno eso nos permitió con poca gente y poco presupuesto llevar a cabo muchas cosas no creo que hubiéramos llegado a hacer todo lo que hicimos si no estaba ese esqueleto atrás por supuesto que también el todo el sistema de tecnología a mí me apasionaba la tecnología y realmente lo que hicimos fue también epopésico con las chicas vos mencionaste a Alejandra a Murcia a Marta mujeres al mando de la tecnología y bueno el poder innovar como a veces en los años al principio nos hacían notas en los diarios que hablaban de la digitalización de las obras de Sarmiento y bueno tuvimos que aprender el repositorio o sea toda el agua pay y eso fue el agua pay es el otro hito también que quiero mencionar y que todavía sigue y bueno como hablamos el otro día Fernando hay que seguro que ustedes lo van a a llornar para que esté dentro de los cánones actuales de de la tecnología y bueno yo también me gustó mucho todo el trabajo con la parte del tesoro el poder ponerlo en valor acordate de esa imagen entrar a un lugar y encontrar la enciclopedia bueno siempre la biblioteca fue una tensión como vos dijiste hace un rato creo parecido entre la excelencia y bueno y el proyecto el proyecto de puesta en valor que también este fue todo un una otra epopeya sacar todos los libros llevarlos a a los este los distintos depósitos bueno pero siempre la biblioteca tuvo esa atención original de ser la biblioteca de los maestros del ministerio de educación con su monitor en medio de las digamos tendencias pedagógicas siempre confrontando también con las tendencias pedagógicas con las batallas de los métodos de lectura siempre en ese ámbito pero por otro lado la biblioteca infantil de Lugones para que todos los chicos de la de las comunidades más carenciadas cercanas o cercanas de la biblioteca pudieran venir a leer y este y y ese sentido de tener que de de poder ayudar a llevar la lectura como factor de de crecimiento y de y de poder ser ciudadano con información acompañando las bibliotecas escolares ¿no? de todo el país así que más o menos por ahí anda bueno muchísimas gracias acá la gente por el chat está pidiendo que que no se te vea ahora la cámara así que si podés aparecer en cámara a ver a ver ahora si si te vamos a ver vos seguí intentando yo estaba yo estaba en la cámara no sé qué pasó tenías pero pero bueno por ahí ahora si si bloqueas el micrófono por ahí apareces en cámara a veces pasa pasan esas cosas bueno Grace nuevamente agradecerte mucho no yo te tengo que agradecer Fernando a vos por tu diferencia yo esto lo contaba con otras personas ligadas al mundo de la bibliotecología etcétera y esto de que en un momento especial de la biblioteca se reconozca todo esto de una gestión a otra es maravilloso muchas veces de los vínculos que nosotros tenemos de toda nuestra larga historia de trabajo así que yo te agradezco muchísimo y el poder verlos a todos y y demandarles un beso enorme pero además de augurarte que estoy muy segura que va a ser así porque tenés un perfil muy interesante con toda tu experiencia en la tecnología en la tecnología haber dirigido la biblioteca de los MED en fin todo tu bagaje de gestión que digamos como dijera una mamá me quedo tranquila me quedo tranquila que la biblioteca está en tus manos bueno muchas gracias Graciela en serio me parece digo que correspondía este homenaje dentro de los 150 años de la BNM que tu reconocimiento y reconocerte todo tu trabajo los 25 años al frente todos los desafíos como te lo mencioné en otra reunión sin lugar a dudas estando ahora en este cargo obviamente resignifico mucho de tu mirada y de tu empuje y tu liderazgo si también vuelvo a decir agradecerle a todos como este homenaje que ingrato digamos grato e ingrato que elegimos a dos personas en representación de todo el equipo como Tere María Teresa de Donatis y Alexandra Murillo Madrigal que siempre tendré la duda de por qué vos Graciela le decís Alejandra pero otro día me lo explicás no pasa nada no, no otro día otro día otro día otro día nos lo explicás esas dudas de la vida que está bueno hay dudas que uno uno se quiere llevar agradecerle agradecerles en serio a todos mucho si lo que quisiera obviamente es antes de de cerrar y de recordarles a todos nombrar algunas personas que creo que me faltaron Marisol Falvo Sandra Casas Gisela Gise Flores te nombré antes pero no te había visto no te terminé de identificar hace muchos años que no te veía así que gracias por estar ahí a Juan que creo que no lo había nombrado a alguien fundamental para mí en todo este momento y que me viene acompañando al principio Verónica Acevedo así que gracias Vero por estar ahí Dani perdón por retrasarte el almuerzo sé que te vimos por ahí y que más si lo que quisiera para cerrar y recordarles a todos los que están viendo los 900 personas superamos los 1100 y las 900 que siguen viendo la transmisión que están muy agradecidos y muy emocionados vengan a las 14 horas que siga habiendo más charlas de calidad lo que quisiera como cierre es si hay alguien de todos los presentes que quiera agregar algo breve corto para no abusar del tiempo justo estamos a las 13 siempre me dicen que charlo mucho Vanessa y otros pero miren hoy como cumplí son las 13 y estamos cerrando acá alguien que quiera agregar de los presentes no quiero obligar a nadie ni nombrar a nadie pero si hay alguien que quiera recoger el guante más que agradecido hola Adri Adri Adriana Redondo a ver estoy la verdad no sé si voy a poder hablar pero muy emocionada de verlos a todos y a todas y realmente siento que la biblioteca fueron años hermosos de nuestras vidas trabajamos enormemente sin que nadie nos marque el horario y creo que lo más fuerte es que teníamos unas convicciones y un compromiso en relación a todos los y las educadoras y en los bibliotecarios las bibliotecarias bueno creo que eso y esa voluntad de trabajo en conjunto que nos siempre trabajábamos como en un en un fuerte abrazo ¿no? sosteniéndonos unos a otros así que había una mística en la biblioteca que siempre está en mi corazón desde desde los que ocupaban todos los lugares de trabajo ¿no? desde desde el que estaba en la puerta desde todo lo que todo lo que para nosotros bueno les mando un enorme abrazo lo que quiero muchísimo y estar siempre estarán siempre en mi vida muchas gracias muchas gracias Adri nada un gran cariño un gran recuerdo siempre tuyo como te decía el otro día de aprendizajes personales humanos musicales artísticos que que hemos compartido además de momentos acá por último para cerrar que la vi ahí a Ani Ani Diamant muchas gracias por estar también acá para que te habiliten el micrófono y te escuchamos Ani y cerramos acá después Habilitate Ani un segundo que se ve que bueno muchas gracias por el honor del cierre un saludo más que afectuoso como decía hace un minuto por el chat a las de entonces a los de ahora y traer un poco bueno por estas circunstancias de la vida también la voz de afuera respecto de la biblioteca y desde el lugar de la historia de la educación la cantidad de tesis que se han gestado en esa en esa sala americana y solo contar una anécdota que tiene nada más que dos horas a las diez de la mañana se realizó un homenaje al profesor Rubén Cucusa un usuario acérrimo de la colección de libros de lectura y fue sorprendente la cantidad de referencias que aparecieron a la biblioteca a la sala americana a esa colección y me parece más interesante pensar de presente a futuro porque bueno de alguna manera eso está marcando trascendencia y la verdad Fernando muchas gracias por esta invitación que es una invitación y además un reencuentro y un abrazo para todos que es una invitación que es una invitación y mandarles y mandarles un beso enorme que la veo ahí tan hermosa como siempre a Ada May que siempre uno llegaba a la biblioteca y la veía en la puerta y se iluminaba con su energía y con su buena onda gracias Adita por estar ahí beso enorme a todos muchas gracias BNM y ex BNM que siempre van a ser BNM gracias gracias